Hola que tal amigos, un abrazo enorme Héctor, saludos Hola, hola, hola Tenemos sismo, dejen cierro las ventanas porque no quiero que se que nos vicie el viento porque no, el aire, el aire lo abrimos en todos lados y bueno en Guerrero ya, en este momento ya debería estarse presentando este sismo en Guerrero y aparte tenemos un sismo que nos que nos pronosticó nuestro amigo Despejo MX Debería haber sindicato de sismos Héctor, estamos hablando de los sindicatos Si Vamos a ver, sismo detectado en este momento es el 18 de enero, si 18 de enero verdad? Si En espera no lo veo, no lo vio a las 4 de la tarde con 20 minutos, son las 4 con 21 y ya debería estarse sintiendo ya lo tenemos, muy ligero realmente es un movimiento muy ligero no siento movimiento en el edificio todavía no llega? De hecho ya está aquí ya llegó, ya está aquí te acuerdas de esa porra? El que va a sacar al PRI Esas eran porras de Uy Cuauhtémoc Cárdenas en el 87 88 Pues no, nada más fue algo muy ligero realmente dice aquí Twitter que era sismo muy ligero sismo detectado intensidad ligero pero de repente nos mueven las intensidades ligeras medio raras no? De repente dice intensidad ligero y se mueve el edificio bien chido así que bueno esto fue guerreros normalmente traen un par de segundos en llegar aquí ya no llegó ya no llegó ya no llegó nos dejó como novia de rancho como es la novia de rancho? vestida y alborotada vestida y alborotada para gente que nos vea de otro país voy a soplarle para que vean que si se mueven así que bueno normalmente vamos a ver que onda vamos a ver si se si se si se hace la predicción de nuestro amigo Espejo MX ya habíamos hablado al respecto de las predicciones verdad Héctor? si y pues bueno vamos a ver que onda cara patroncito cualquiera diría que tienes frío así que bueno un abrazo enorme y hasta la próxima ah otra cosa aquí en este hogar somos testigos somos testigos de Cerati no aceptamos propagandas de músicos mediocres reggaetoneros ni Justin Bieber así como amigos del Gangnam Style viva Gustavo Cerati viva vaya todo ese rollo ya se la saben no piensen que ando de blasfemo pero pero es la verdad un abrazo enorme y hasta la próxima chao y hasta la próxima Gracias.